hola paulina hola maite están en los ángeles ahora mismo no es como parte de la promoción de este documental la memoria eterna paulina tu actriz ex ministra de cultura de chile estuviste casada con abuso hongura no un renombrado periodista que se enfrentó al alzheimer y la relación entre los dos y lo que ustedes hicieron juntos e incluso por separados en sus carreras se muestran en esta película que es muy muy interesante y que ha sido dirigida por maite no maite que estuvo que tuvo ya un documental un largo detrás que documental anterior en la gente topo nominado un oscar entonces ahí hay hay cosas interesantes y esta película es muy intensa no y requerió obviamente de un compromiso muy fuerte de de parte de las dos cuál fue la intención de cada una de ustedes por para hacerla empezando por paulina que obviamente estuviste comprometida directamente emocionalmente con el tema bueno fue fue algo muy especial porque fue a gusto que decidió hacer la película la verdad es que para para la familia para sus amigos y y particularmente para mí fue una decisión bien difícil de aceptar pero a gusto fue tan preclaro desde un inicio que que la verdad es que poco a poco nos fuimos sumando y cuando tengan la oportunidad todos de de verla así como me pasó a mí estoy segura que que van a comprender cabalmente porque a gusto nunca se negó a hacerla y muy importante eso no es que a gusto haya estado no solamente involucrado sino que haya surgido de la idea porque al verla uno puede preguntarse no sabía él lo que es lo que se había metido o sea es está bien que se hiciera esto pero como tú dices él siempre fue una persona pública como se dice en inglés bigger than life este muy 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 se le veía como una persona muy de buenos sentimientos y muy abierta muy espontánea muy carismática entonces sí muy muy como con eso no también quiero mostrar lo que me está pasando ahora exactamente exactamente una persona muy honesta que fue capaz de registrar los momentos más difíciles de nuestro país y que en el caso de su propia vulnerabilidad eh siempre digamos optó por no ocultarla por no tener vergüenza ni miedo de enfrentar esta enfermedad y sin lugar a esta enfermedad y sin lugar a dudas fue su última causa sí sí y tú maite cómo te involucraste entonces ya eh bueno eh a gusto había digamos dado su no solamente su aprobación sino que había fomentado que se hiciera esto pero en qué momento entraste tú a batallar eh yo o sea esto empezó hace muchos años eh te diría cinco años atrás que eh yo los vi en un contexto laboral y me llamó mucho la atención como ellos eh eran pareja y como Paulina lo había integrado a su trabajo eh y yo siempre había visto personas con Alzheimer aisladas socialmente entonces me llamó mucho la atención eh como ellos habían decidido vivir vivir el día a día de vivir el día a día de la enfermedad y así empecé tratando de de convencerlos y y a gusto claro fue siempre muy claro de que él de que él quería hacer la película pero también fue una película que fui descubriendo se partió como una historia de amor y de a poco me fui dando cuenta que había que integrar otras capas eh a medida que lo fui conociendo profundamente es es como tú dices eh el hecho de que ellos estuvieran sobrellevaron estuvieran sobrellevando esto de una manera muy particular y que siguieran juntos y que Paulina lo estuviera incorporando a sus actividades es inusual ya de por sí eso digamos como manera de lidiar con una situación de estas es llamativo y también funciona en términos digamos narrativos ¿no? porque se sale de de la típica historia en la que hay una persona que simplemente está sufriendo y nada más pero también me parece súper interesante esto de 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 la memoria ¿no? o sea que él haya escrito que él se haya encargado haya sido tan trascendente en en mostrar lo que ocurría las atrocidades cometidas por la dictadura en escribir un libro que se llamó la memoria prohibida sobre estos años y que después él comienza a perder la memoria pero a la vez que este trabajo haya sido hecho en memoria a él y sea como un tributo a él hay como una cosa súper bonita súper loca y eh obviamente todos ustedes se dieron cuenta de eso también ¿no? al estar haciéndolo eh en el camino o sea eso es lo lindo de los documentales que que son descubrimientos entonces eh como yo digo que él fue mandando señales de de cómo había que contarlo como tú te das cuenta que él recuerda a su amigo que perdió en dictadura entonces ¿cómo no? entonces ¿cómo no vas a ir a ese pasado y a contar ese archivo donde en el programa que ellos hacían? o sea en el registro que ellos hacían graban el funeral entonces como la vida se va relacionando y a partir de lo que ese cuerpo y él recordaban uno iba asociando eh y descubriendo también cuáles eran los caminos que que había que tomar o o o el libro como la dedicatoria que le hace a Paulina sobre la memoria como que te da tisbos de ok ¿cuál era el significado de este libro? ¿cuál era el discurso de la memoria para él? eh como uno uno va uno va descubriendo y uno va encontrando las dimensiones eh de a poquito como a partir de lo que se recordaba no de lo que se olvidaba que eso también es lindo claro 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 que sí eh como 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 lo he dicho eh eh el eh bueno tuvo un papel fundamental ¿no? en en esos tiempos difíciles de la dictadura eh eh el 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 participante en el análisis ¿no? creo que era los las cosas que ellas grababan y los que ellas grababan y los reportes que difundían no se veían en la televisión convencional ¿cómo era la difusión de esto? ¿era un poco de manera subterránea? ¿cómo se producía eso Paulina? sí bueno era un sistema eh eh absolutamente inédito en esa época evidentemente los medios estaban cooptados por el por el régimen militar y y por lo tanto este era un sistema donde el registro de de lo que estaba realmente ocurriendo en nuestro país que estaba obviamente prohibido o sea oculto para 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 la ciudadanía y especial realmente también también para para el exterior se grababa eh en VHS y se enviaban eh en VHS y se enviaban a listados de agrupaciones como juntas de vecinos, federaciones de estudiantes, sindicatos, en fin, eh grupos que lo que el mandato era poder reproducir esas imágenes de manera que la mayor cantidad de personas pudiera tener acceso a lo que estaba ocurriendo. en nuestro país. Por lo tanto en esos VHS eh que que fue el eh uno de los documentos más importantes que tienen audiovisualmente hablando eh eh el mundo audiovisual de esa época hasta el día de hoy son utilizados en todos los reportajes que permiten visibilizar lo que lo que ocurrió en nuestro país durante diecisiete años de dictadura. y perdón, pero estaban en VHS pero ¿cómo se difundían? ¿Cómo se cómo hacían que la gente los viera? ¿Este se reunían en casa? ¿Se reunían en casa? ¿Se reunían en casa con un televisor? Así es. Sí. Sí. Tenían una lista eh de personas a la que les repartían y esas personas copiaban, tenían otra lista, sigan copiando, copiando. Yo, por ejemplo, era estudiante de la universidad, y en la universidad se hacían visionados permanentemente durante todos los meses, se hacían muestras en la universidad. Ah, sí, pero... Yo lo vi como estudiante, por ejemplo. A escondidas, casi. Bueno, en espacios que no eran la televisión abierta, por cierto. Claro, claro, porque Augusto era mayor que tú, pero tú también, o sea, esto da cuenta de lo larga que fue esa dictadura, que tú también la viviste, y no lo conocías en ese momento todavía, pero... No, no, no. Yo lo conocí ya en democracia cuando comienza la segunda crónica de Augusto, que fue el registro de toda la creación artística durante 20 años en la televisión pública. Claro, claro, que tuvo toda una etapa interesante también como difusor de la cultura de los libros, ¿no? Los libros que él tanto quería, como se ve en este documental. También se menciona algo de su participación como actor fallida, aparentemente, en una película de Raúl Ruiz, que es considerado como uno de los maestros mayores del cine chileno. Entonces hay también ahí, ¿no? Cosas que se vinculan con todo esto, con el cine, este es un documental de tipo cinematográfico. Entonces hay ahí una... O sea, aquí está... Esto fue hecho de alguna manera entre gente, entre colegas, digamos, porque todos ustedes están más o menos en lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que es lindo porque es una necesidad de registrar de todos, de registrar en distintos momentos de la vida, como ese espíritu que tenía el teleanálisis, el programa que él hace en dictadura, como de ir a la calle y registrar, como él siente la necesidad de registrar esos momentos de su relación. Yo siento la necesidad de registrar esta historia de amor. En pandemia decimos, hay que seguir grabando, como quizás entender el documental y el cine como una forma de... Como una necesidad personal y también como una forma de compartir, finalmente. Es lo que mencionas de eso también, de la historia de amor y la importancia de la labor de Paulina, sumamente esforzada, ¿no? Estar al cuidado y ser tan comprensiva con él. Y también es interesante, por ese lado, que haya dos mujeres involucradas en esto, ¿no? Paulina, como protagonista, digamos, y tú, Maite, como directora, mencionaste cuando hablamos de la gente de Topo, hablaste un poco de eso, ¿no? De que también el personaje, entre comillas, central de ese documental era un hombre y aquí podría ser lo mismo, pero siempre están las mujeres acá presentes. En este caso es muy obvio. Es interesante eso porque, obviamente, acá hay dos protagonistas, ¿no? No es como el Topo que está más centrado en él. Sí, sí. Pero hay algo en el Topo y acá que, claro, soy una mujer mirando a dos hombres y mirando a dos hombres que, si bien tienen como muchos estereotipos para muchas cosas, al mismo tiempo son dos personajes que, muy conectados con su mundo afectivo y que es lo que a mí me interesa, como muy capaces de manifestar sus emociones, de decir qué sienten, de decir qué quieren. Entonces, como son personas que yo miro y que yo admiro desde su capacidad de comunicar sus emociones. Sí, y por ese lado también yo me imagino, bueno, realmente no puedo saber qué es lo que ocurre en las etapas finales de esta enfermedad y obviamente es muy difícil, pero incluso cuando él está sufriendo, él todavía mantiene ese lado humano, sensible y cariñoso, ¿no? Y eso también sirve para hablar de que quizás determinadas personas se enfrentan a la adversidad de diferentes maneras y también es un tributo a la calidad humana que él tenía, ¿no? Porque... Sí, total. Yo creo que otros que sufren lo mismo desde el principio se volverán pues personas con las que no se puede realmente casi convivir. Hay ahí mucho de... No cambia mucho, entonces yo creo que es un tributo a la coherencia, o sea, me pasó que en el funeral de Augusto escuchamos un amigo de él rescatando, hablando de hace 30 años atrás, no de ahora, rescatando la ternura que él tenía, como la ternura que tenía para aproximarse a las personas cuando se acercaba a una población y entrevistaba como desde el cariño y habló mucho de la ternura y a mí me pasó al escuchar lo que dije, yo también vi siempre mucha ternura y eso es que yo lo conocí en sus últimos cinco años, entonces ahí ves una coherencia en la identidad que trasciende y que va a estar siempre, entonces no es como que se haya puesto de esa manera, él fue así y eso se mantiene, entonces cuando sabes vivir de una manera y sabes relacionarte de una manera con el resto de la humanidad va a quedar en ti porque es tu manera de estar en el mundo. Ahora yo asumo que en algún momento, que hay cosas que grabaron y no se pusieron, quizás eran muy fuertes o muy duras o lo mostraban... No, yo te diría, me hacen harto esa pregunta, que me dicen como hoy, cuántas cosas terribles tuviste que dejar afuera, yo te diría nada, o sea, nada distinto a lo que uno ve, como quizás hay otra escena parecida de la noche, pero lo bonito es que lo terrible es eso, como no hay más que eso, entonces también como saquémosle el tabú de hoy que atroz puede llegar a ser, sí, es como hay momentos atroces y al día siguiente está bailando, ¿me entiendes? Va a pasar por todo eso y los momentos buenos te permiten atravesar, bueno, la Polina lo puede responder mejor que yo, te permiten atravesar quizás la noche terrible, pero hay un equilibrio entre lo bueno y lo malo, y se va balanceando, no todo es de una forma, entonces creo que esa es la gracia y que eso es lo que también tenemos que tener como entendimiento de las enfermedades, por eso no, como el tabú de hoy lo voy a pasar solo mal, o es puro miedo, o es puro horror, no, como ninguna enfermedad es así todo el tiempo. Yo digo porque hay una película de la que debes haber, no sé si la has visto, The Father, que bueno, es una película de ficción, y es terrible, pues, todo ahí es terrible. Es que a mí me toca mucho eso, porque nunca lo he visto, o sea, yo he filmado a muchas personas con Alzheimer en mi vida y nunca lo he visto así, como solo en un modo, solo en otra forma. Sí, además que yo creo que esta película, que es muy importante también para transmitir, no es una película sobre el Alzheimer, es una película que nos permite acercarnos de una manera humana y natural a las personas que se enfrentan con una enfermedad de la cual la gente desconoce mucho. Entonces, yo creo que va a ser una película que va a ayudar a despejar muchos miedos, mucha ansiedad que genera, y además muchos mitos. Yo creo que es una película muy luminosa, muy esperanzadora, porque como tú bien lo dijiste, cuando se va la cabeza, o sea, cuando uno deja de pensar, aparecen las emociones. Y eso también es una tarea que podemos hacer desde antes, ¿no es cierto? Estar trabajando el equilibrio de nosotros. Si pasamos todo el día enojados, si pasamos todo el día con miedo, con angustia o con pena, bueno, tenemos que empezar a descubrir en la vida la alegría, la calma, la ternura, y eso es algo que podemos hacer todos los días y no es necesaria la enfermedad para poder descubrir que podemos vivir de una manera mejor. Y en estas enfermedades eso es lo que hay que hacer, acompañar a que las personas estén lo mejor posible. Y, Maite, tú también me hablaste de eso, ¿no? Que la gente tampoco te interesaba que este señor representado fuera una persona capaz de mostrar emociones, fuera una persona sensible. Obviamente Augusto también lo era. Entonces, sí, también por ahí va la cosa, ¿no? Tratar de retratar a gente que vale la pena, digamos. O sea, es que uno retrata gente con la cual se quiere relacionar. Como yo no entiendo esa afanda de retratar personas con las que no quieres compartir. Entonces, evidentemente, como yo solo me quiero relacionar con personas que sean capaces de manifestar sus emociones sanamente. Sí, eso. Y es loco porque es un tema difícil, ¿no? O sea, cuando uno ve noticias y ve incluso analistas políticos de Latinoamérica, la situación es muy complicada. Todo es terrible, pero hay un análisis que hay que hacer. Pero acá está, en este documental presente, este lado político y social, pero visto al lado de una historia de amor y con positivismo. Entonces, esa combinación también es posible, ¿no? Claro. No necesariamente ser un activista, digamos, amargados. Claro. Totalmente. Un activista un poco alegre, digamos. Sí. Y tú también, Maite, pues lo tuyo también ha sido importante, ¿no? Como dijiste cuando eras estudiante, ya estabas muy al tanto de lo que ocurrió con la dictadura. Después comenzaste a actuar. Estuviste en telenovelas. Ya sabemos que las telenovelas son un género que se ve como muy superficial, pero poco a poco comenzaste aparentemente a meterte más, a comprometerte más con temas sociales y políticos. Incluso aquí apareces, participas en una obra, ¿no? Que hablas sobre los desaparecidos, sobre gente torturada en la dictadura. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? No sé si de evolución o de cambio. Bueno, es algo que yo la verdad, desde que comencé a hacer teatro, comencé trabajando en testimonios, trabajando con aquello que no se veía. Yo creo que en eso, desde el inicio de mi carrera como actriz, nosotros pudimos conectarnos con Augusto, haciendo de generaciones distintas. Más que un cambio, si efectivamente en nuestro país, la manera que yo tuve fue de trabajar en televisión y trabajar en las series que me proponían para poder hacer el teatro que ustedes pueden ver en la película, que es más o menos una constante en la cual yo... Ah, estabas en eso ya, entonces. No es que... Desde el inicio de mi carrera. Despreocupada de lo que pasaba alrededor y de repente, si no, eran dos. Sí, lo que ocurre es que yo tengo, claro, una carrera más como actriz de... Una actriz de teatro y, claro, vivía de lo que hacía en televisión. Y esto de, por ejemplo, integrar a Augusto a tu vida cotidiana y laboral en estos momentos, ¿fue idea tuya? Porque no se ve, pues como que no, en el documental no hay, no aparece médico, no aparece todo este proceso que puede ser un poco engorroso. ¿Ustedes decidieron hacerlo, enfrentarse a esto por su cuenta o no? ¿O es que decidieron no mostrar en el documental instancias médicas o...? ¿Consultas o consultorios o ese tipo de... No, es que se daba de una manera absolutamente natural, como lo muestra la película. Hay una cuestión muy básica. Cuando una persona es diagnosticada con Alzheimer y Augusto lo pudo hacer porque, bueno, fue diagnosticado a los 62 años, él estaba en plena actividad. Él era una persona que tenía trabajo y poco a poco tuvo que ir dejando ese trabajo. Y, bueno, que tuvo que seguir trabajando y, finalmente, mantener durante casi 10 años a nuestra familia fui yo. Y, en ese sentido, como todas las personas, nos enfrentamos una familia que se constituye de dos ingresos, que termina siendo una sola persona. Bueno, Augusto no podía quedarse solo en la casa y, por lo tanto, tenía que acompañarme a trabajar, como lo hace una madre con su hijo y, de esa manera, absolutamente natural. ¿No fue una estrategia? ¿Y así? ¿Cómo vamos a hacer? No, no, una estrategia, una planificación, una indicación médica. Un tratamiento alternativo o algo así. Fue parte de la vida. Es como la evolución de la mujer en el mundo de, en el desarrollo profesional y en el seguir participando de la vida social de un país. Claro, claro, claro que sí. ¿Qué número de largos? Tú has hecho varios ya, aparte de la gente topo, pero han sido cortos, largos. ¿Cuántos largos documentales tienes, Maite? Es cinco. Cinco, wow. ¿Y cuáles son, perdón? El salvavidas, la once, los niños, el topo y esta. Y en el momento en que hablamos, justamente por el agente topo, estaba sucediendo lo de la pandemia, ¿no? Entonces, eso complicó un poco el proceso de este, de la memoria, pero hay momentos en los cuales parece que Maite se tuvo que encargar de la cámara. ¿Tú no tuviste...? Paulina, Paulina. ¿Ah? Paulina. ¿Qué dije? Maite. Dije dos veces Maite, perdón. Paulina se ha encargado de la cámara. Lo entendimos, entendimos. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo lo manejaron? ¿Y cuánto tiempo duró eso? Porque en total fueron cuatro años de grabación, ¿cierto? Sí, casi cinco. Fue bastante orgánico, te diría yo, porque no fue como, oye, estamos como, fue, registremos, como que era importante no perder ese registro, quizás sin tanta conciencia de que ese material nos iba a resultar, y que iba a ser parte de la película, para mí era una manera también de continuar una investigación, y de saber en qué estaban, porque cuando partimos con esto, no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, siempre tenían un mes, dos meses, bueno, en Chile el encierro fue de dos años casi, entonces eso que era transitorio, y que fue como una especie de diario entre nosotras, finalmente se transformó en un registro que duró casi lo mismo que duró mi registro, y que tenía un nivel de intimidad que aportaba cosas profundas y nuevas a lo mío, o sea, no era como, nunca fue como continuemos y tratemos de imitar lo que yo estoy haciendo, como cada una grabó en el tiempo que pudo, lo que pudo en pos de registrar este proceso, y creo que fue como sin mucha expectativa, y eso es lo interesante. Pero eso, en plena, digamos, efervescencia del COVID, ¿tú te separaste de esa casa? ¿No entrabas, Maite? Es que no se podía, en Chile era realmente estricto, tú no podías salir, necesitabas un permiso a la semana, entonces nos mandaba, la Paulina me mandaba las tarjetas, yo las revisaba, conversamos por, nos mandábamos audios, pero era como, para mí una manera de verlos, pero no podías entrar, por eso también los hijos tampoco pueden ir, o sea, es que cuesta entenderlo para otros países, pero era realmente imposible de verse, sí. Entonces hay un buen segmento, digamos, que fue, en que se usaron las grabaciones de, de Paulina. Sí. Ah, ¿por qué digo, Maite? Porque justo debajo de ella está tu nombre, entonces me equivoco. No te lo he dicho. No, 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 está bien que quede tu nombre, pero por eso me confundí. Hay una gran parte, entonces, del documental que está hecho con, digamos, los momentos culminantes, por llamarlo de algún modo. No sé si los momentos culminantes, pero claro, ahí, yo creo que hay una, hay algo que yo nunca aprendí, que es hacer foco, y vas a poder determinar claramente cuáles son las escenas que yo grabé. Sí, se nota cuáles son las mías, pues suerte, porque si no me retiro como cineasta, cuáles son mis escenas y cuáles son las de ellas, pues se nota en la materialidad, la intimidad, en un montón de cosas, o sea, a mí me veo una cámara que tiene mucho acceso, o sea, puedes ver, entra al baño, grabamos la ducha, o sea, tenemos todo el acceso al mundo, pero el nivel de conversaciones, de cercanía, a veces como, también pienso de cosas que no hace frente a otro, no sé, la Paulina canta de una manera en que no canta cuando está mi cámara, y es como el tipo de cosas que se hace solo cuando está con tu pareja, que son sutileza, y que se sienten en su cámara. ¿Y qué es lo que, a lo que se ofrece cualquier documentalista, no? ¿Cómo afecta su intervención a los participantes? Es que siempre hay una intervención, como es muy ingenuo pensar que no la hay, yo trabajo de una forma en que trato que mi intervención altere lo menos posible la rutina de los otros, y ese es mi ejercicio, pero la presencia, obviamente, implica un cambio. Y Paulina, en cierto momento, cuando él ya, digamos, empieza este proceso de no reconocerse a sí mismo, ¿no hubo cierta hostilidad hacia la cámara? ¿No hubo cierto rechazo hacia la cámara? ¿Y por eso la cámara a veces está, eso no era el foco de atención para él? Yo creo que ahí, yo creo que ahí es la naturaleza de Augusto, Augusto siempre estuvo frente a una cámara, entonces tenía una relación con la cámara, que no, nunca entró en conflicto, jamás fue un elemento, si tú te fijas en un momento, yo me acerco grabando así con la cámara, y él, no hay ninguna diferencia entre la cámara y yo, él me habla a mí directamente, no existe ningún conflicto con la cámara. Claro, con otras personas que están muy perdidas lo mismo, eso es muy bonito verlo, porque ahí uno comprende tanto, la relación que tenía él, con la cámara. Hablaste, Maite, de los hijos que no podían estar presentes por el COVID, y ahora entiendo, yo pensé que en algún momento pensé que quizás ellos no querían que los grabaran o algo así, pero fue básicamente porque no podían estar. Sí, y se ve por eso está esa escena con la hija con mascarilla, que está un poquito, pero llegó un momento en que... ¿Te aparece la hija en algún momento? Sí, pero claro, aparece en la proporción que fue la situación, si estaban bastante encerrados. ¿Y para ti cómo fue eso? O sea, estar trabajando en este proyecto, estar encerrada durante el COVID, recibías el material que te mandaba Paulina, pero también podías trabajar, me imagino, en editar y compilar el material de archivo, de todo lo que se hizo él anteriormente, y acá también es interesante porque tú me comentaste a raíz de la gente topo, que siempre haces historias sobre el presente, pero esta es una historia sobre el presente, pero hay mucho del pasado aquí, concordancia con lo de la memoria, ¿no? Entonces, ¿podrías dedicar ese tiempo también, este, hurgando por ahí, viendo cómo manejar ese material? Sí, yo te diría, para mí es una película sobre todos los tiempos, y que la manera de entender el presente en la memoria infinita, o sea, es imposible vivir el presente sin la carga de ese pasado, y por eso entra, como que es una historia que al final lo necesitaba, y sí, en pandemia, yo creo que te diría que lo que más hicimos fue revisar ese material, no necesariamente editarlo, lo vimos mucho con la montajista, pero tampoco, claro, sonaría ideal decirte, sí, mira, estuve revisando el archivo, pero ni siquiera podía ir a un canal de televisión, a que te abrieran un archivo, o sea, no había nada, o sea, era un, entonces tampoco se avanzó mucho por ese lado, sí, no se pudo avanzar mucho por ese lado tampoco, no, y además no, como, es lindo porque no, no había un espíritu productivo, así como, o una desesperación productiva, por hacer avanzar el proyecto, y no perder el tiempo, como, no había un deadline, no era necesario apurarse, lo que había que hacer en ese momento era registrar, y revisar ese registro, y como, lo importante era el presente en ese momento, como, el, la búsqueda de archivo, empezó cuando ya estábamos editando, y, mientras vimos que necesitábamos cosas para, para contar este presente, pero no, como, como, en el momento que, la historia estaba pasando y evolucionando, como que el foco era ese, sí, fue difícil conseguir algún, algo de ese material, esos VHS, están disponibles, o, yo te diría que fue más difícil, de lo que uno pensaría que es, como, que uno pensaría que ese material, es como de fácil acceso, y no, como hay mucho material que estaba perdido, mucho que encontró la Paulina, mucha digitalización, que no estaba hecha, sí, como, hay menos organización del archivo, de la que uno se imaginaría. Bueno, pero eran, algunas de esas cintas eran clandestinas, ¿no? Claro, y ellos han hecho el puesto por, por, por guardarlas, y tenerlas, pero, no, no es tan de acceso público, como no es tan fácil. Este es, esto es, como tú has dicho, una historia de amor, con dos personajes muy interesantes, no sé, es que no son personajes, pero no sé cómo, con dos personas muy interesantes, que también habla del pasado, y no es, un trabajo así, panfletario, sobre, la política, pero, hay también, esa, defensa, de la memoria, y de no repetir errores, históricos, del pasado, que son comunes, a toda Latinoamérica, ahora, hay situaciones complicadas, por allá de Sudamérica, estamos viendo el surgimiento, de, ciertas alas, extremistas, que podrían, llegar al poder, no sé, me imagino que ya saben, de dónde hablo, por ese lado, qué creen que podría ser, un trabajo como este, hay también, alguna intención de decir, hey, hay que andar con cuidado, hay que ver, a quién se apoya, yo creo que, todo ejercicio de memoria, lo que pretende, especialmente, cuando se trata, de una memoria histórica, es precisamente, para que, para que la ciudadanía, eh, no, no vuelva a cometer, los mismos errores, y, obviamente, que el arte, en ese ejercicio, siempre, siempre está aportando, a la memoria histórica, de un país, ¿tú cómo lo ves, Maite? No, yo creo que, no, no es un ejercicio, panfletario en absoluto, como dice la Paulina, es un ejercicio de memoria, y, y recordar, te ayuda, a, a ubicarte, en el espacio, y en el tiempo, entonces, hay una manera, de comunicar, la política, hay una manera, de hacer política, como un espíritu, generacional, que se siente, en la memoria infinita, y creo que eso es lo que, rescato, eh, como, una forma de, hacer periodismo, eh, una forma de manifestarse, públicamente, y de entender la democracia, también, que, que comparto, y promuevo. ¿Cómo, se sienten ahora, en Chile, cómo ven la cosa, está un poco, complicado, ¿no? Este, en algún momento, se pensó que había llegado, digamos, una alternativa, de cierto tipo, y ahora, las fuerzas opuestas, están comenzando, ocupar lugares. Yo creo que está pasando, lo que pasa, en toda Latinoamérica, en este momento, y que, y que, claro, es el riesgo, de, de la ultraderecha, que está ahí, y, y, y que además, cuesta mucho articularlo, porque ha sido, bueno, se habla mucho, de la fluidez, de estos tiempos, en la política, pero, el otro día, nos hacían ver, que, que era interesante, que cuando yo estaba filmando, como, hay una esperanza, en el material de Augusto, y en el material del retorno, a la democracia, que es el mismo sentimiento, de esperanza, y miedo, que teníamos nosotros, en el 2018, con el estallido, que era como un miedo, a todo lo que está pasando, en la calle, pero al mismo tiempo, una esperanza, de un cambio, te diría, lo lamentable, es que rápidamente, ya perdimos ese sentimiento, y ahora es más como, una desilusión, y un tratar de entender, qué va a pasar, pero, como que está, está cambiando todo, muy rápido, sí. Sí, 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 ya para terminar, Pablo, Pablo Larraín, también es productor, ¿no? De este, él está ofreciendo cosas, muy interesantes, este, en el plano de la ficción, en el plano documental, ¿qué, que Maite, qué, qué me podrías decir, de la labor, que está desempeñando, este señor? Bueno, yo creo que Pablo, es un productor, y un director, que también ha estado, muy comprometido, con, contar, la memoria histórica, de Chile, desde otro lugar, con, dar cuenta, de este periodo histórico, y volver a mirarlo, y creo que este documental, también es coherente, con eso. Claro que sí. ¿Cuándo se estrena? Todavía no se ha estrenado en Chile, ¿cierto? Se estrena primero aquí. El 24 de, de agosto. ¿Y otros planes para Latinoamérica? ¿Hay o todavía no? Hay, pero todavía no están confirmados, pero sí, se va a ver en Latinoamérica. ¿Y en qué andas ahora, este, Maite? ¿Ya tienes otro proyecto? Sí, pero no puedo, nunca cuento los proyectos. Sí, ya la te va, tampoco me contaste, me dijiste que no. No. No, no. Me viste, vilmente. Es que, viste, se caen, si no, uno tiene que cuidar a las personas. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a las dos, y gracias a ti. Igualmente. Todo lo que hacen ustedes, y es, está muy bien, está muy bien todo lo que están haciendo. Muy bonita entrevista, muchas gracias. Muchas gracias, y que estén muy bien.